¡Todos con Gimnasio! ¡Ven a jugar en mi nuevo gimnasio! ¡Vamos, brincamos arriba! ¡Dar vueltas sin parar! ¡Girando en la barra! ¡Tú así podrás ganar! ¡Lo logramos! ¡Brinca de nuevo! ¡Tú puedes jugar muy bien! ¡Cara un gran que falla! ¡El equipo vencedor! ¡La un gran Gimnasio! ¡Nuevo set de gimnasia fantástica! ¡Cada set se vende por separado! ¡Cada set se vende por separado!